Este martes, al menos unos 14 restauranteros de Playa La Barrita, municipio de Petatlán, se reunieron para conformar un comité que los represente y exija al ayuntamiento la retribución por el pago de sus impuestos, así como el mejoramiento del destino turístico, pues lleva más de 50 años en las mismas condiciones deplorables. Alrededor de las 11 de la mañana, los pequeños empresarios se reunieron para hablar de las necesidades del destino, mismo que desde su creación como área turística, allá por el año 1970, ha carecido del servicio de agua potable entubada, calles pavimentadas y lo más importante, promoción de sus atractivos en el estado y el país. Desde hace 50 años, La Barrita ha ido desarrollándose en diferentes maneras, lo que primeramente comenzó como un destino familiar, ahora alberga más de 20 restaurantes y dos pequeños hoteles que en temporadas vacacionales reciben a turistas nacionales y extranjeros, tal y como se ve en Barra de Potosí. Otro destino importante de Petatlán, sin embargo, la aportación de recursos por parte del gobierno municipal y del estado no es la misma. Todos los restauranteros coincidieron en decir que lo que necesitan es una identidad. ¿Por qué no muchas personas saben que existe La Barrita? Incluso consideraron pertinente que el gobierno municipal o del estado implemente un arco que indique que ahí se encuentra ese destino para que las personas sepan que sobre la carretera nacional a la Acapulcos y Guatanejo, hay un punto más donde pararse, a comer o disfrutar de un fin de semana agradable en familia. A la cabeza del comité quedó Sommer Pineda Torres, quien además es el comisariado ejidal de la comunidad La Barrita. De momento, hicieron una organización previa, pero aseguraron que llevarán todo a lo legal, pues el propósito de la unificación es tener un gremio que respalde las acciones en temas de gestión, pues aseguraron que irán al ayuntamiento de Petatlán para pedir la retribución correspondiente al pago de sus impuestos anuales. Finalmente, todo el nuevo comité de restauranteros de Playa La Barrita dijeron que antes del periodo de Semana Santa acudirán a hablar con el presidente de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana, para que en primera instancia los ayude con la publicidad y la instalación de elementos salvavidas permanentes. Eliud Patiño, Meganoticias.